y me acordé de mi cumpleaños ay mamá ya sé de qué vas a hablar ay no me traje la base que pende ¿cuál de esta? no 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 la base líquida que uso pues me voy a hacer toda la cara con esa a ver cómo me va y me estaba acordando que tú le dijiste a mi mamá no se preocupe señora váyanse tranquila yo lo cuido ay el día que nos viste festejando el munchet y que andabas burra burrísima porque para eso déjenme les digo que la mamá de Alan también fue a esa fiesta un ratito o no pero yo empecé con mis payasadas y se fue dijo mejor sabes que yo aquí me voy me retiro que vergüenza porque todas andaban imparables todas andaban hechas todas hasta marina vaya a ti pues es que nada de fiesta amiga pues si también toma estábamos caminadas o sea no pues si es una fiesta personal o sea vaya a la fiesta no si pero está o sea no estaba más mala bueno yo si estaba muy muy mala copa vamos a agarrar ya esto no yo no sé si es la tradición pues no te contesto ahorita si pero pues ahorita pues es que ella no va a usar el mundo de business entonces entonces ahorita esto se está grabando un domingo y que Xiomara Sainz iba a hacerme a Jenny aquí en el Nokia completo que humor yo ya andaba bien verá ya andaba bien tomada y quería el concierto de Jenny Rivera el Nokia completo pues que me hicieron la gatada porque ella fue la que dijo después de años me enteré porque un asistente me dijo que fue ella ella fue la que dijo que tú habías dicho y yo yo porque voy a ir a hacer una fiesta soy este amigo de Marina pero no soy concha yo no voy a ir a su casa a decir oye vamos a hacer un after porque no es tu casa tiene un lugar muy bonito pues ah claro la casa está preciosa pues este eso no lo vamos a a negar verdad pero no voy a andar yo organizando afters ahí con pues en casa ajena y de aquí no te entendí en Cartagena y ahora no en casa ajena ahora el parcero con Cartagena y se llevaron a la Jenny para allá y entonces Xiomis era recién se estaba usando el WhatsApp me acuerdo bastante me mandó un mensaje que a lo mejor tiene tanto eso de que pero se está usando el WhatsApp sí fue como en el 2000 ay en el 2005 en el 2012 13 por ahí cierto no fue como en el 2010 porque ya se había muerto de Jenny y pues se fue ¿ya se había entrado en el Vive en ti? sí porque fue en el Homero porque yo estaba borracha soy muy fan de Jenny la verdad muy fan de Jenny entonces Xiomara me trae la bonita fantasía es la bonita fantasía de Jenny Rivera entonces estábamos en un tributo a Jenny recién su muerte y estaba dando unas palabras y yo me carburé bastante y grité bien fuerte vive en ti ay no que encima con Mufasa por decir grité bien fuerte vive en ti estas pues me agarraron de de bajada de su puerquito ay amiga que te digo que bárbaras y este pues total que no voy a empezar hasta que llegues tú y yo ¿a dónde? aquí a la casa de la Marina yo no fui invitada y me emputé bastante y Angel y yo empezamos a tomar vodka en mi casa con el DVD de Jenny porque porque no tenía el DVD y pues bien araña de hecho hay una foto después si puedo la buscas la busco y se la subo pero hay una foto tú la tienes también yo traigo un pupilentazo de Sabine Musier que parece no ya no aguanté esos pupilentos ya querían salir salían así como que no sé que salga y el pedo bien araña bien borrada no obstante tomamos vodka y yo había pedido el día siguiente para recuperación recuperación procesar la cruda y todo pues no ellas se fueron al parque España aquí en Monterrey ah porque nos habló Marina de que es que es super mágico ay chingas no nosotras fuimos de argüenderas no Marina nos habló seguramente íbamos y nosotros nada más porque sí Marina nos habló que le faltaba gente super mágica y pues ahí vamos bien borrachas no ya andábamos más para allá que para la verdad o sea andábamos más ya estábamos en el en el en el en el en el aliviane pero ya estaba brotando la cruda eso sí yo salí en calzones me acuerdo pues la vive y lo vive ay hace calor x me voy a meter me voy a meter a la pile por decir alberca ay no bien cruda bien borrachita esa es mi amiga ángela no la de ahorita que se cree artista ay jota no me has hablado en la calle fuimos un día del cabrino no se le hizo ella sola voltea a ver con las chapas se le hizo ella sola porque le dijeron sí chapas y ya se las puso pues es que está mimi también como que no está buena oye la chida no la has visto no 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 anda antes que no nadie es burguer y ahora que quiero aquel que quiero imitar ay ya mi canal va a una vista ay que chapas el cabrino el cabrino ay ya ay ya ay ay la mismísima estar cobrando un ton abraste la ceja y me tienes yo soy cuando y me tienes ya enamoradice solo tú nadie va a hacer no cantes maxi maxi no ay no era no parles ajá ay aretito de uger uger ajá la hablé con la belindita no les dijo no dábamos bien tarolitas yo abogado quería que se vinieran a las 7 de la mañana a mi casa a seguir el rumbo tú con las el popurrí medley jeans cuándo hablaste con jaime eeeh ahora ver antier el viernes con quien estaba jaime pues dices que seguía con la innombrable la enfrenté en videollamada entonces le dije porque ya no le hablaba y no la quería pues mala no es yo no digo que es mala bueno este tema no le quema tocar el tiempo que lo amo no le pregunté lo que tiene es lo que yo quiero lo único que quiero saber es qué pasó con jaime jota y vendió el evento de la fama lo vendió como si fuera venta de beneficio y el beneficio fue para él hija eso no sea así no pues no jota como juegas porque a lo mejor la gente no sabe verdad pero pues dice la gente pues yo voy a ir igual para apoyar verdad el evento de beneficio sirve que me río un rato pero cuál beneficio jota se crece de niña y también el de los zapatos también la calza de eduardo sí ¿dónde está en total aquí en la fichita no sé calza de eduardo güey no sé hasta quiero llevar unas botas ahí te atacaste bastante calza de eduardo güey yo la post sí por qué yo pensé que la usurera pensaste no, no se va a estar en su casa decía no se va a estar pero dijo que nos va a hacer las botas de la post bueno dejándolo hay que ponerle un nombre de show ¿cómo lo pondrían ustedes las malandrinas show? oye pues sí ¿crees? sí ya se quedó sí para no andar con que ay porque el de ella primero y porque el tuyo no ay no las malandrinas chulas malandrinas y que nos hagan que nos hagan un buen mix de nos dicen tras tras para bailarlo así como nos ponemos un chaleco de barba ay loca yo pensé que me ibas a decir un secreto cortas eso este sigamos hablando sí o parecía ay no la veneno recién salida de prisión paga paga de la tele valeria valeria siento que si vamos a estar nosotros de grande alan alan que me ha dado de afición continuamos voy a cortar para terminar el proceso ¿ok? trae ay no ay no hermanate cabe aclarar que ellas se dejaron listones así cortitos sí a mí me gustan cortitos yo para que no empieces de que ay le hizo la gata no yo me hice los moños a mí me gustan cortitos y no me gusta que se vean así a mí aquí a laditos no digan que no me pongo o qué opinas no amiga pues es que así es el look pero como luz muy chica amiga nos atrasamos miecas el show ¿me necesita para ir a shows crees hola soy ñequita marina aunque se emperren porque yo fui la primera que trabajó contra aunque se emperren eso es agayasuri yo soy mi amiga no podrá y no soporta hola soy ñequita marina oficial no yo soy ñequita marina Porsche de monito ah Porsche de monito y amados de la puta siempre amiga pues ya quedó cumplió el gusto de la gente de la gente ya aquí estoy me siento rara wey no sé me siento rara un poco inquieta pollo loco presenta ay me jalaste el piloto mira hermana muchas gracias por ser partícipe de esta locura amiga y te vas a vestir otra vez cuando vuelva a venir la Betza nos vas a vestir temblaron temblaron putas temblaron no hago el porque está muy pesada la peluca yo no sé cómo aguantan esto ves ay no y esta está más pesada todavía no yo nada más peluquita corona hámano adentro esta todavía está más pesada porque tiene más cabello en los chongos que esa esa tiene menos esta tiene más y la gente me dice ¿por qué no se hace esta yo porque está bien pesada no si esta con el cabello largo es una tortura chida mira esta me gusta el look el look no está buena esta no me gusta más aquella porque es como más mi tono más oscura pero yo los chongos aquí bueno te digo estos son los que siempre usé fueron estos aquí y menos pelo siento que es mucho pelo siento estos estos son los que siempre he usado me gustan estos me gustan un chingo el único pedo creo un culo siento como que cuando Marina se despide muñequita ay estos me gustan mucho el único problema es que está muy pesada y la última es que la peinaron dejaron el casco muy chiquito entonces me queda de que muy arriba entonces esta no me la puedo poner con el cabello largo porque se me ve todo lo de aquí de la nuca y de aquí se detiene nada más si tengo el cabello largo entonces tengo que la se la tengo que llevar a Jaime para que me la vuelva a peinar para que le haga menos haga más haga más grande el casco y ya porque y se hace que sí que le quite pelo porque ay mamá está muy pesada esta está muy pesada y esta también pero esta pesa menos no bueno no la siento tan pesada pero sí esta pesa muchísimo porque esta también y se ve no y se ve porque o sea se ve la cantidad del cabello de los chongos vean o sea este es un chingo y esta tiene pero no tiene tanto mira están más flaquitos más ralita más ralita las chimpas ralas mi día mi abuelo ay no la pose para la foto o qué espérate 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 próximamente en el canal en el live de las malandrinas ya quedó bautizado ya tenemos logotipo chavales las malandrinas voy a estar con las tres o sea vamos a estar las tres ñequita Betza ñequita Alejandra y ñequita John ñequita Marina ñequita Marina por si te llamabas están bien carburadas porque mandé una foto ay no la aguanto este suscríbanse a mi canal activen la campanita para hacer más y pues muchas gracias a toda la gente que me apoyó para subir a los seguidores para poder llegar a la monetización ya se mandó ya se logró y ya se pudo chavales muchas gracias a estas alturas o sea por ejemplo oye el día de hoy estamos esperando nada más la autorización del canal y ya para que puedan transmitir en vivo ya pero eso es lo único que falta ya son poquitos pasos pero ya se logró yo soy ñequita Oxxo y les mando un besito muchas gracias a toda la gente de verdad de corazón les mando muchos besos muchos abrazos y todo todo lo que me sobra gracias a la Betza por soltar los besos porque la Betza se lo suelta no me lo prestó mi hermana me quedó muy grande Betza hay que adelgazar si mando un beso pero no te iba a quedar hermana la verdad no verdaderamente esto no te queda posada nunca me lo probé y este no te queda hay que probar porque bueno igual tú te lo pruebas si quieres sorprende entonces como vamos ah bueno si ahorita me lo voy a poner X bueno ya esto lo veo bueno suscríbanse al canal y no olviden ver todos los videos y compartan en Facebook en todas las redes sociales amiga tus redes sociales Ángel G Guerrero en Instagram y Ángel G Guerrero 1 en TikTok y pues mi canal de YouTube ya saben Ángel Guerrero en suscríbanse Eva icónico y el Twitter Ángelito y en bajo Shack Shack de carburado pues también me pueden seguir en Instagram como la posh y en bajo oficial en Facebook como la posh y en TikTok como la posh ahí van a encontrar todo y aquí pues en el canal de YouTube suscríbanse les mandamos un besito besis ¡Suscríbete al canal!